Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré sin tu amor, sin tu amor Y lloraré, y lloraré, y sufriré, y sufriré sin tu amor, sin tu amor Caminando por las calles, voy sin rumbo, voy pensando en ti, solo en ti Me pregunto que ha pasado, que de pronto me encuentro sin ti, ay sin ti Me duele tanto que no estés junto a mi, me duele tanto estar sin ti Me duele tanto que no estés junto a mi, tanto dolor me hace sufrir Y lloraré, lloraré, y sufriré, y sufriré sin tu amor, sin tu amor Y lloraré, lloraré, y sufriré, y sufriré sin tu amor Y sufriré sin tu amor Caminando por las calles, voy sin rumbo, voy pensando en ti, solo en ti Me pregunto que ha pasado, que de pronto me encuentro sin ti, ay sin ti Me duele tanto que no estés junto a mi, me duele tanto estar sin ti Me duele tanto que no estés junto a mi, tanto dolor me hace sufrir Y lloraré, lloraré, y sufriré, y sufriré sin tu amor, sin tu amor Y lloraré, lloraré, y sufriré sin tu amor Y sin tu amor Y los soteros con los rodríguez Y el grupo loco, con mucho sentimiento